Música Tú quisiste cambiar, dijiste que quizás, que será tu lejido ¿Quién salió mi mamá? Tú pude que no va a quedar bien, nos quieres regresar Música Y ser feliz contigo Pero tú no piensas que el amor, por siempre es calentón Sigue aquí cariño Eso Si, si, si De verdad lo siento, no podré volver a enamorar Música Ahora vuelve a buscar los luchadores, diciendo que jamás, lo grande es olvidarte Música Música Pero tú no piensas que el amor, por siempre te olvidó, te exige mi cariño Música De verdad lo siento, no podré volver a enamorar Música Música Solo espero, no podré volver a enamorar Música 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 Música